Hey que onda amigos de Youtube, bueno pues aquí les habla SDRM y bueno pues solo haciendo este video para comentarles el porqué del motivo que ya no he estado subiendo videos Pues el motivo principal ahorita ha sido que pues ya entra la prepa y pues no me da tiempo pues grabar gameplays porque me dejan demasiada tarea y de hecho en si es por eso Y también mi compañero Cheto pues ya empezará a subir videos aproximadamente o eso es lo que él ya tiene planeado Pero por lo pronto pues yo no me encontraré subiendo videos posiblemente no les puedo prometer nada posiblemente lo que sería sábado y domingo estaría grabando videos para ya después poderlo subir entre la semana O tal vez pueda que lo suba el sábado y el domingo pero si puede que sean diferentes videos Todo depende de ver como se vayan dando las cosas Pero pues solo hice este video para comentarles más o menos un poco de él porque ya no he estado subiendo videos Hasta el momento pues eso es lo que Lo que tengo pensado Pues ya y por cierto no he empezado a subir la serie de Minecraft porque pues aún no he encontrado suficientes Bueno no he encontrado mods así que me hagan gustado para una serie Si he encontrado varios que han estado interesantes pero ha habido un problema El problema es que requieren textura Y pues como ustedes sabrán No se me se olvide su nombre Oh esperen Así en el Block Launcher Pro solo se puede instalar una textura Y este es el conflicto que ahorita estoy teniendo Porque pues simplemente Los mods que he encontrado que me han gustado Pues me requieren a fuerza su propia textura Y pues ese es un gran problema Y pues si los problemas siguen así Yo trataría de Pues más o menos de editar los mods Para ver si los puedo Ejecutar sin necesidad de la textura Y también pues Y si no pues yo ya estaría Creando mis propios mods Pero eso ya sería punto y aparte Por el momento pues aún no Porque Pues si porque ni siquiera tengo tiempo Para grabar un pequeño gameplay Básicamente ha sido por eso Pero pues en fin Espero y pronto ya empezar a subir videos Y pues Si no no creo que tarde mucho Ya pronto estaré subiendo No les prometo que sean muy seguidos O Si no no sé de qué serían los videos Pero pues Ya pronto los empezaré a subir Y bueno pues en cuanto a mi En cuanto a mi compañero pues No tengo idea de cuándo empezar a subir Pero me estaba comentando que ya Quería empezar a subir Lo que serían Videos Y pues dije que si Pero por el momento aún no No tengo bien claro Cuándo empezar a subir videos Supuestamente hoy Si más o menos hoy Él ya subiría un video Supuestamente Pero al parecer No No ha subido nada Y pues si Prácticamente Bueno Al menos Por yo Por mi parte Es por Eso que ya no he subido videos Es por ese mismo problema Pero pues Mi compañero Pues al parecer Él no le dejan Tal pesados como a mi Y Pues No No sé Ya he estado hablando con él Para ver si podemos Bueno si ya puede empezar a subir videos Pero no Aún no Que está un poco indispuesto Lo cual es raro Porque de hecho Él fue el que empezó con la idea del canal En sí en sí Yo solo le dije Que si él quería Porque pues Así de que yo hubiera decidido Tener el canal Pues No No me llamaba la atención Pero como ustedes verán Pues Simplemente surgió la idea Y pues se dio Empezar a Empezar a Hacer el canal Y pues Al parecer Esperemos que El canal vaya creciendo No esperamos De un día Por ejemplo No sé Ganar Demasiados Suscriptores Pues supongo Bueno Todo se va dando Con el tiempo Y Esperemos que así sea Con tiempo Y sobre todo Que Que si se van a suscribir Es porque les gusta Lo que hacemos Los gameplays O las cosas Que estamos subiendo En el canal Básicamente es por eso Si Se suscriban Y pues si También pues Hay otro proyecto En mente Que este es más bien Como un proyecto Secreto Por decirlo así Pues en fin Hay muchas cosas Que Bueno Planeado hacer Y de hecho Ese es el problema De él Porque no he subido Nada de Minecraft Ninguna En realidad es eso Y podría empezar Cualquier serie Ahora mismo En Si ustedes sabrán Es Demasiado Aburrido La versión Normal Y pues Es mejor Instalarle mods Si hasta el momento He estado buscando Mods Pero no Casi no encuentro Mods Como los que Me gustaría que hubieran Y pues Eso es lo que Les estaba comentando Y si no encuentro mods Pues Me veré En la necesidad O crear los mismos O tal vez Editar mods Que ya estén creados Por favor Si ustedes tienen Algún mod O No sé Conocen algún mod Que no requiera textura Y que Creen que sea Interesante Para el canal Por favor Díganmelo Y yo lo subiré Y obviamente Les daré los créditos A ustedes Que fueron los que Me proporcionaron Los mods Y pues Si que eso sería Todo Si Yo solo En realidad Solo vine a esperar De lo que En lo que consistía El canal Y de lo que trataba Bueno Más Que de lo que trataba Explicar Del motivo Porque ya no He subido videos Básicamente Ha sido Por eso Por falta De tiempo Como Como sabrán Pues Cuando uno Tiene Trabajos Pues ya Apenas Si tiene Tiempo Para respirar De hecho En si Grabando este video Como aproximadamente Doce y media De la mañana Más o menos Yo creo que son Y pues Si ya es un poco Tarde Si supongo Que este video Lo verán Mañana Y pues Si básicamente Ha sido eso Y pues Creo que esto Sería todo Por el momento De ahorita Y ya Tal vez No Si tal vez Mañana Suba video Pues si No No tengo Bien claro Todavía De que será El video Pero Es probablemente Sea variedad No No sea Nada Probablemente Sea simplemente Variedad Bueno Pues esto Ha sido Todo Todo Lo que Tenía que Decirles Y pues Nos vemos Con ese Bella atardecer Y Y Y Y Y Y